Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. En este polimedia vamos a ver la estructura de un proyecto en Android. Los objetivos va a ser un poco repasar cuáles son los principales ficheros y carpetas que van a componer lo que es un proyecto trabajando con Android Studio. Vale, bueno pues aquí vemos la estructura típica que podemos ver nada más abrimos Android Studio de en lo que es el navegador del proyecto con los diferentes carpetas que pues va a componer los distintos ficheros de nuestro proyecto. Primero destacar cómo están todas dentro de lo que es el módulo app, ¿qué es esto de un módulo? Pues realmente dentro de un proyecto podemos tener diferentes aplicaciones, diferentes ejecutables. Vamos a crear normalmente un módulo por cada tipo de dispositivo en el cual queramos ejecutar nuestra aplicación. Por ejemplo, el módulo app suele referirse a lo que son aplicaciones móviles, lo que son teléfonos y tabletas. Pero también podríamos desarrollar otra versión de nuestra aplicación para dispositivos wearables como relojes, Android Auto, Android TV o Android Things para desarrollos para internet de las cosas. Normalmente con un solo módulo para empezar es suficiente para lo que son el desarrollo para dispositivos móviles. Bueno, dentro de este módulo vamos a tener cuatro carpetas. La primera va a ser el descriptor de la aplicación donde podremos el Android manifest. La siguiente carpeta es la carpeta Java donde pondremos todo el código de nuestra aplicación en Java o en Kotlin realmente. La tercera serían los recursos, ¿vale? Con diferentes ficheros de los recursos de nuestra aplicación. Y la última el gradle script con lo que son todas las configuraciones de compilación, ¿vale? Vamos a ir describiendo con más detalle cada una de estas cuatro carpetas, ¿vale? Empezamos con lo que es la carpeta manifest y dentro siempre tenemos el fichero Android manifest punto xml. El manifiesto de nuestra aplicación es una declaración de todo lo que tiene dentro, digamos, nuestra aplicación, todo lo que va a utilizar. Se incluyen, por ejemplo, todo el tema de permisos, actividades, servicios, ¿vale? Que va a utilizar. Empezamos con la versión de xml e indicamos el nombre de dominio que vamos a utilizar. Está en este fichero de aquí, por lo tanto siempre que veamos Android dos puntos, como vemos aquí a continuación, tienen que ser etiquetas válidas definidas en el fichero que indicamos aquí. El siguiente atributo es package donde indicamos el paquete de nuestra aplicación. Es muy importante utilizar un nombre de paquete java para identificar esta aplicación, ¿vale? Tiene que ser único porque en un mismo dispositivo móvil no pueden haber dos aplicaciones con el mismo nombre de paquete. Luego dentro ya de la etiqueta application vamos a definir las características generales. Por ejemplo, si permitimos que se haga un backup automático, el icono, el nombre de la aplicación, el icono redondo si queremos un icono alternativo, si queremos escritura de derecha a izquierda, que se utiliza en algunos idiomas como el árabe o el hebreo, ¿vale? Si la activamos pues tenemos que verificar que en estos cuando se configure de esta forma, pues nuestra aplicación funciona correctamente, que no siempre es así. El tema de nuestra aplicación y a continuación vamos a añadir todas las actividades que hemos creado. Cada actividad va a ser una de las diferentes pantallas por las que vamos a ir pasando en nuestra aplicación. En este caso solo tenemos la actividad main activity y tenemos que indicar los intents que soporta. Un intent es un poco lo que puede hacer esta actividad. Normalmente si esta actividad es capaz de ver una página web o visualizar un mapa, poníamos aquí el intent adecuado. Esto es muy interesante porque una vez instalada nuestra aplicación, el sistema sabe que nuestra aplicación es capaz de ver una página web. Cada vez que desde WhatsApp o cualquier sitio pulsemos un link a una página web, el sistema nos puede preguntar, oye, ¿quién quieres que visualice esta página? Y tiene la lista de todas las actividades capaces de visualizar una página web. Entonces nuestra aplicación creada por nosotros sin necesidad de hacer nada más que ponerlo aquí, ya estará en esa lista de posibles aplicaciones que visualizan páginas web. ¿Vale? En este caso lo que estamos diciendo no es eso, sino action main category launcher quiere decir que va a ser la actividad que se lance por primera vez, como primera actividad en nuestra, en nuestro proyecto. ¿Vale? A continuación vamos a ver cómo definiríamos esta actividad, el main activity, que lo tenemos que poner dentro de lo que es la carpeta java en el nombre del paquete de nuestra aplicación. Normalmente trabajaremos con un solo nombre de paquete, pero bueno, podrían haber varios. En este caso tenemos un código donde, pues un típico java donde definimos el paquete con el que trabajamos, los imports y definimos la clase main activity que tiene que extender de activity. En este caso desciende de app compact activity que es a su vez un descendiente de activity, por lo tanto no hay problema. Y solamente sobre escribimos el método onCreate, que es el que ejecutaremos cuando se cree por primera vez la aplicación. Y lo único que vamos a hacer es llamar al método onCreate de nuestro padre, superonCreate llamará al método onCreate de app compact activity. Y luego diremos que queremos visualizar un layout que es activity main, que es un layout muy sencillo que simplemente va a poner hola mundo en nuestra pantalla. Si pasamos a la siguiente transparencia vemos como este activity main xml lo hemos definido dentro del layout, dentro de la carpeta de recursos. Vale, es un sistema como veis basado en xml donde básicamente vamos a ir añadiendo una serie de vistas, esto se parece bastante a lo que sería html si ya conoces algo, pero realmente aquí estamos utilizando un contenedor de vistas que es un console layout y dentro un text view donde simplemente pone hello world, aparte de un montón como veis de definiciones adicionales. Muy bien, vamos a ver como estos recursos que lo hemos dejado en la carpeta layout, aparte vamos a tener otra serie de carpetas adicionales para otro tipo de recursos. Dentro de la carpeta draguable vamos a dejar todos los ficheros de imágenes en png o jpeg o descriptores de imágenes en xml. Minmap es lo mismo que draguable pero solo para draguables que no pueden ser reescalados, por ejemplo los iconos, queremos que no nos lo cambie el sistema de tamaño según sus necesidades y por lo tanto lo dejamos dentro de Minmap. Layout ya lo hemos visto, estarían todos los ficheros xml con los diferentes layouts de nuestra aplicación, vale, para diseñar las distintas pantallas. Values lo que es, es una serie de definición de valores de cadenas, colores, estilos, lo vemos en la siguiente transparencia, vale, que vamos a utilizar en la aplicación. Menú con todos los xml con los menús que usará la aplicación. Anim para animaciones, xml para otros ficheros xml que no tienen un uso específico, por ejemplo, las propiedades estarán dentro de esta carpeta. Row es una carpeta donde podremos todos los ficheros que no estén en xml que vayamos a utilizar, por ejemplo, un fichero de audio. Y doc, en esta carpeta dejaremos toda la documentación de nuestra aplicación. Bueno, vamos a ver con más detenimiento lo que es la carpeta values dentro de recursos, porque aquí vamos a poner unos recursos específicos conocidos como recursos de valor. Vale, es un recurso que define una magnitud concreta, un valor específico, no es un fichero con toda una serie de definiciones, sino es un único valor. Por ejemplo, valores para un color, para una cadena de texto, para un estilo, para un tamaño. En concreto, vamos a ver dos ficheros, colors y strings, que están aquí un poco especificados. Fijaros que utilizamos la etiqueta resources y aquí definimos tres recursos de color. Color primary, pues el color primary dark y accent, con tres valores RGB, que será la definición del color. Sin embargo, en string xml definimos un solo recurso, con nombre app name, con el nombre de la aplicación, en este caso my application. Vale, esto va a ser muy interesante porque va a permitir diferenciar lo que es el código del, del contenido en sí, de los valores. Un diseñador gráfico va a poder venir aquí, va a poder cambiar los colores, el texto de nuestra aplicación, sin necesidad de saber nada de java. Vale, aparte va a ser muy fácil traducir nuestras aplicaciones. Aparte, ya tenemos la carpeta de Gradle screen, con una serie de configuraciones del sistema Gradle, que es el que utiliza Android Studio para compilar los proyectos. Hay muchos ficheros, como veis aquí, soy un poco experto en Gradle, pero el más importante, el que tienes que dominar desde el principio, es el Buigradle del módulo app, de tu módulo. Este sería el Buigradle de todo el proyecto en general, es muy cortito, pero bueno, el que nos interesa es este. Vale, aquí definimos cuál es el, por ejemplo, empieza con un plugin, con lo que es la utilización de Android, para realmente adaptar Gradle a Android, y define lo que es todas las configuraciones de Android. Vale, pues, por ejemplo, cuál es la versión de compilación que vamos a utilizar, cuál es el identificador de la aplicación, que suele coincidir con el nombre de paquete de la aplicación. Esto es muy importante no cambiarlo. La versión mínima a partir de la cual nuestra aplicación funciona, la máxima que hemos probado, hemos llegado a la 29 o la 30, y vemos que también funciona bien, pondríamos aquí un 30, y nuestra versión. Vale, en este caso la versión de nuestra aplicación, estamos todavía en la versión 1, vale, 1.0. Aquí pondríamos todas las dependencias con las librerías que vamos a utilizar. Vale, a medida que vayamos necesitando más librerías, tenemos que venir aquí a dependencias e ir añadiendolas. Muy bien, pues nada, hasta aquí lo que es esta presentación donde hemos hecho un repaso muy rápido, tengo un vídeo un poco más detallado donde se explica con más detenimiento cada uno de los partes, pero tengo una visión global de cómo es un proyecto en Android, vale, y hemos visto pues cada uno de los ficheros y carpetas un poco para qué sirve. Muchas gracias por tu atención.